¡Hey! Muy buenas a todos, yo soy Marcos, bienvenidos a Vic Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy vengo a hablaros de un modelo de Victorinox que seguro que muchísimos de vosotros ni conocíais. Hoy vengo a hablaros de la Victorinox del ejército estadounidense, y por eso me he puesto esta camiseta de camuflaje y que me queda tan, tan, tan ceñida. Pero antes de ir con esa review, quiero contaros un poquito su historia. Durante la segunda guerra mundial y la primera parte de la guerra de Corea, la fábrica Camillus Knife Company fabricó un cuchillo llamado Demo Knife. Este producto fue entregado a los soldados estadounidenses y a lo largo de los años fue fabricado por varias empresas hasta aproximadamente los años 90. Desde entonces no se había fabricado nada parecido al Demo Knife. Hace relativamente poco una empresa americana quiso pegarle una vuelta a ese Demo Knife y mejorarlo. Se puso en contacto con Victorinox y juntos, cogiendo como base la New Soldier, decidieron crear un cuchillo que cumpliese las especificaciones del ejército estadounidense. Eso sí, dándole una vuelta más, ya que sus hojas serían de color negro, con el acabado Black Oxygen. Para ello, lo primero que tuvieron que conseguir fue el NSN, el National Stock Number, que es por así decirlo un número de certificación que otorga la OTAN para que esos productos puedan ser usados por las fuerzas militares. Esta herramienta es conocida como la KCU, la Knife Combat Utility, y en realidad no se les regala a los soldados estadounidenses, sino que son ellos los que si quieren pueden hacerse con ella de forma individual, ya que como os digo, tiene ese National Stock Number y les es permitido utilizarla para el ejército. Cada año se fabrican entre 1.000 y 1.500 unidades que van solamente, y repito, solamente para el ejército estadounidense y las fuerzas armadas de Estados Unidos. Con esto quiero decir que los civiles como nosotros no podemos hacernos con este cuchillo, ¿vale? De ahí que exista, por así decirlo, un mercado negro. El precio de este cuchillo ronda los 200 euros en eBay, ese mercado negro del que os hablaba. Aunque sí es verdad que el soldado estadounidense puede hacerse con él por mucho menos dinero. No me enrollo más y hoy os dejo con el vídeo del Knife Combat Utility. Pero antes, vamos con la intro. Bueno chicos, pues aquí la tenemos, y como estáis viendo, aparentemente la caja es una caja normal de Victorinox, pero lo que nos llama la atención es la pegatina, la etiqueta, donde ahí veis la referencia, 0.8461.MW-US y la llama modelo One Hand US Army, ¿vale? Así que ya nos da una pista de lo que tendremos aquí dentro. Así que como siempre, lo primero vamos a sacarla de la caja. Caja fuera como antaño. Y bueno, aquí la tenéis. Estoy súper, súper contento. Y os aseguro que vale cada euro que he pagado por esta navaja. Que repito, no se llama New Soldier US, ni se llama Soldier US, se llama realmente Knife Combat Utility, ¿vale? Ese es el nombre por el que se conoce a esta Victorinox del ejército americano. Y como no, lo primero que nos llama la atención es eso. Este grabado que trae en la caja superior, donde pone US, ¿vale? United States. Y claro, como no lo que automáticamente nada más ver esta navaja nos llamó la atención, la primera vez que la vimos en internet, es sin ninguna duda el color de sus herramientas, ¿vale? Que vamos a abrir, por ejemplo, esta misma, el destornillador plano grande, ¿vale? ¿Veis ese recubrimiento de color negro que tiene el acero? Pues eso fue lo que me enamoró y os enamoró a vosotros de esta Knife Combat Utility. Y es que Victorinox a este recubrimiento lo llama acero pulido negro, ¿vale? Y dice que lo lleva para proteger al acero de la corrosión. No obstante, no obstante, en el mundo de la cuchillería, sobre todo táctica, este recubrimiento negro sobre las herramientas o normalmente sobre las hojas, ¿vale? Se le llama Black Oxided, ¿vale? Black Óxido. Y sirve precisamente para eso, para proteger del acero del óxido, ¿vale? Eso se ve sobre todo, ya os digo, en la cuchillería táctica. Entre otras cosas también, el que sea de color negro sirve, ¿vale? Para proteger a los soldados de los malos, llamémoslo así, ¿vale? Y es que la luz, en el caso de que fuera acero normal, ¿vale? Reflejaría y daría en este caso, por ejemplo, la posición del soldado al enemigo. Pero, al ser de color negro, ¿vale? Pues no refleja igual que si no llevase ese recubrimiento, ¿vale? Por eso la gran mayoría de los cuchillos tácticos llevan un recubrimiento, que normalmente suele ser el Black Oxided este, encima, ¿vale? Entre otras cosas, repito, para que no brille, no refleje la luz en sus herramientas, o en el caso de los cuchillos tácticos, en su hoja. Ha llegado el momento antes de seguir viendo las herramientas de esta US que compararla, como no, con la New Soldier, ¿vale? Que al final este diseño está basado, obviamente, en este, ¿vale? Lo primero que nos llama la atención, obviamente, es que la New Soldier no trae el grabado US, ¿vale? Y también el color de sus herramientas, herramientas con Black Oxid y acero pulido normal, ¿vale? Pero hay una tercera diferencia, que hay muchísima gente que no se dio cuenta, al menos la primera vez que vio esta US, y es ni más ni menos que el escudo. Mirad los dos escudos ahí, ¿vale? La New Soldier trae el escudo confederado suizo, ahí lo veis, ¿vale? Mientras que la US trae el escudo de Victorinox, ¿vale? Así que, como veis, entre ellas hay claramente tres diferencias. Grabado US, color de las herramientas y el escudo. Escudo confederado suizo y escudo de Victorinox. Ahora sí, vamos a pasar a ver todas las herramientas de este Knife Combat Utility, comenzando, como no, por su hoja grande. Ahí está, veis cómo suena. Y es que lleva el seguro Liner Lock, ¿vale? Mirad qué preciosidad, ¿vale? Obviamente, según le dé la luz, el negro da un tono u otro. Incluso hay veces que, como estáis viendo, da un toro arcoiris, ¿vale? Pero es una maravilla. Como estáis viendo, viene con tres cuartas partes de hoja aserrada, exactamente igual que la New Soldier, ¿vale? Y en la mano queda, vamos, espectacular, ¿vale? Apertura One Hand y, para cerrarla, seguro Liner Lock, ¿vale? Pasamos a ver otra de sus herramientas y es la que visteis antes, que es ni más ni menos que el destornillador plano grande con abrebotellas, ¿vale? Y también con pelador o desaislador de cables, ¿vale? Lo mismo, en este caso, esta herramienta tiene también seguro bloqueo, ¿vale? Lo estáis viendo. Y la forma de desbloquearlo es también con el seguro Liner Lock. Con esta patilla de aquí, cerramos en un paso y cerramos en otro. Vamos con otra y es, como no, el abrelatas. Ahí está, con destornillador plano pequeñito. Ahí lo tenéis, ¿vale? Cerramos y pasamos a ver una de sus herramientas estrellas, que es la sierra para madera. También, obviamente, en color negro. Mirad qué preciosidad, ¿vale? Mirad qué bonita es esta Knife Combat Utility. En serio, no sabéis las ganas que tenía de conseguirla, ¿vale? Y os digo y os aseguro que voy a usarla. O sea, no la puedo tener en una vitrina. Esto hay que usarlo. Cerramos y nos vamos a la parte de atrás, ¿vale? Ahí está, donde tendríamos el punzón escariador. Ahí está, con exceso de aceite. Sin ojal. Cerramos. Aquí tendríamos mi queridísimo destornillador Philips, ¿vale? Y por último, tendríamos la anilla, ¿vale? Recordar que este tipo de cachas en goma o caucho, ¿vale? Vienen sin palillo y sin pinzas. Como os comenté en la intro, la primera vez que empezaron a fabricar esta Knife Combat Utility de Victorinos fue en el año 2016. Se hace casi imposible conseguir una de ese año, así que yo me tengo que conformar con esta del 2017. Una de las preguntas que más me hacéis cada vez que enseño algún producto de Victorinos y tiene un recubrimiento en sus herramientas es si aguantará bien el paso de los años. Hombre, pues yo entiendo que, concretamente, en esta US tiene que aguantarlo, ¿vale? Hablamos de la navaja del soldado americano. Así que entiendo que este Black Oxided aguante absolutamente de todo. Como dato curioso, quiero deciros que en la página web de Victorinos, concretamente en el producto Swiss Tool XBS, que sería, por así decirlo, la Swiss Tool Spirit, con este Black Oxided, al final de la información pone en negro, creo recordar, una especie como de aviso, donde nos dice que este tratamiento, este recubrimiento, puede manchar las manos durante el primer uso, ¿vale? Así que tener en cuenta que si os hacéis con esta US o con cualquiera de esas Swiss Tool, ¿vale? Eso que sepáis, que Victorinos lo deja bien claro, y es que durante el primer uso, pues eso, puede dejaros manchadas las manos. No es mi caso, porque la verdad es que llevo toda la semana tocando esta hoja y, vamos, ya le he quitado esa capita finita que lleva por encima y que hace quizás que pueda dejarme un poquito de mancha. ¿Y cómo podemos personalizar nuestra US? Hombre, pues metiéndole dos accesorios que ahora mismo os voy a enseñar. El primero, como no, una raviza, ¿vale? Yo en este caso voy a meter una de Victorinox, pero si sois unos manitas con el Paracore, os invito a que os fabriquéis vuestra raviza con Paracore. Así le daréis un toque más personal a esta US. En este caso, yo voy a meterle una raviza original de Victorinox de color negro, ¿vale? Recordad que lo que queremos hacer es que no nos vea nadie, no le metáis una roja que llame muchísimo la atención. Color negro, ¿vale? Y el segundo accesorio, como no es esta fundita que me vuelve loco de Victorinox, en este caso es esta funda fabricada en nylon de color verde oliva, ¿vale? No la confundáis con la de la Hunter Pro. Son casi iguales, tienen un tono distinto de verde y la de la Hunter Pro es un poquito más larga, ¿vale? Esta es para las navajas de 111 milímetros. Así que vamos a meter nuestra Knife Combat Utility aquí dentro, ponemos el fiador por aquí y aquí la tenemos, ¿vale? O sea, me dan ganas automáticamente de echarla al cinturón y ponerme a hacer cosas con ella, ¿vale? Una pasada y de esta manera ya os digo que le daremos un toque más personal a nuestra querida Knife Combat Utility. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy. Ya sabéis que si os ha gustado, la mejor forma de demostrármelo es dándole muchísimo, muchísimo amor al vídeo en forma de like. Para toda la gente que quiera seguirme en las redes sociales, por aquí os las estaré dejando. Y antes de irme, quiero darle las gracias a la persona que ha hecho posible que yo tenga en mis manos esa Knife Combat Utility, ¿vale? Así que desde aquí, muchísimos besos. Y nada más, recordaros como siempre a los dos colaboradores del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona en España y la Navajería en México. Y deciros también, para todos los ansias, ¿vale? Que no hagáis caso a los reyes del Photoshop, ¿vale? Que la Hunter Pro Alox va a salir solamente en plata, que saldrá en septiembre, lo más seguro, ¿vale? Y que ya está, que tranquilos, chicos, que por mucho que habléis de ella, por mucho que busquéis información, Victorinox no va a dar absolutamente ninguna información hasta que llegue el momento de sacarla a la venta. Nada más, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿dónde sino? Aquí, en Big Spain. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!